La Asamblea de Ceuta ha guardado hoy un minuto de silencio a las puertas del Palacio Municipal, donde se han concentrado este mediodía alrededor de un centenar de personas para condenar el atentado en la Embajada Española en Kabul, en Afganistán, en el que fallecieron el viernes dos funcionarios de la Policía Nacional. De nuestra más enérgica repulsa y condena por el atentado terrorista que le ha costado la vida a dos policías nacionales, a dos servidores públicos. Al mismo tiempo de manifestar nuestra condena, nuestro profundo dolor, nuestra pena y también nuestra condolencia a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros. A su término, el presidente de la ciudad ha aprovechado para enviar sus condolencias a la familia y solidarizarse con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y también, aun cuando sea reiterado, consideramos que absolutamente necesario para significar nuestras convicciones democráticas, para significar que la unidad de los demócratas tendrá la fuerza suficiente para acabar con la lacra del terrorismo, para confiar en que esta unidad será eficaz para lograr que no se imponga el totalitarismo, para lograr que se imponga en todo el mundo la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia. También se ha guardado un minuto de silencio en la Delegación de Gobierno, la Jefatura Superior de la Policía, la Comisaría de San Juan de Dios y el INGESA.